Tú eres allí, no importa ni si intentarlo, si es así, debes sentirte bien. Tú eres allí, no importa ni si intentarlo, si es así, debes sentirte bien, debes sentirte bien. Muy buenas tardes. ¿Qué tal estamos Benavente? Es el momento de echar la vista atrás, soñar despierto es lo mejor para avanzar. ¿Preparados? ¡Todo el mundo saltando! Sentir cada momento es buen invento de la felicidad. ¡Vivir cada momento nos emociona y nos permite volver a empezar! Sentir cada momento es buen invento de la felicidad. ¡Vivir cada momento nos emociona y nos permite volver a empezar! ¡Vivir cada momento nos emociona y nos permite volver a empezar! ¡Viva! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡SUHOT! Todo el mundo a bailar Todo el mundo a bailar Todo el mundo a bailar, todo el mundo a bailar Todos a bailar, todos a bailar Todos a bailar, todos a bailar Todos a bailar, todos a bailar Todos a bailar Todos a bailar, todos a bailar 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 ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré Nunca cambiaré ¡Brazos arriba! Si alguien se ríe de lo que haces Y si se burlan de tus sueños No hagas ni caso y sé tú mismo Para gustos los colores Si eres feliz con lo que haces Y no haces daño a los demás Debes sentirte orgulloso Un valiente de verdad Y ahora vosotros muy fuerte ¡Vivan! ¡Vivan! ¡Vivan los estos! ¡Vivan los colores! ¡Aplausos! ¡Vivan los valientes! ¡Vivan las manos de colores! ¡Vivan las manos de colores! ¡Vivan los colores! ¡Aplausos para los valientes! ¡Vivan las manos de colores! ¡Todo el mundo arriba! ¡Vivan los valientes! Y no te extrañan los demás, el siente interior orgulloso, un pañete de verdad. ¡Ya llevan las manos! ¡Viva las manos de colores! ¡Viva los gestos con valores! ¡Aplausos para los valientes! ¡Viva la vida de colores! ¡Viva las manos de colores! ¡Viva los gestos con valores! ¡Aplausos para los valientes! ¡Viva la vida de colores! ¡Viva las manos de colores! ¡Viva los gestos con valores! 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 ¡Viva las manos de colores! ¡Viva las manos de colores! ¡Viva los gestos con valores! ¡Viva los gestos con valores! Viva la vida del color Viva las manos de colores Viva las manos de colores Apresos para los valientes Viva la vida del color ¡Cortillo! Viva las manos de colores Apresos para los valientes Viva la vida del color Viva las manos de colores Apresos para los valientes Viva las manos de colores Viva las manos de colores ¡Muchas gracias! ¡Gracias!